Hola putas aquí un nuevo vídeo para el canal, antes de empezar voy a abrir mi bolsita de experiencia uvaaa oye si, esto hará que sube a nivel máximo de experiencia que se puede xd lo se, es un desperdicio. Pero me da igual, tengo que hacer espacio a mi inventario así que a darle, ojalá gane mucho aunque no es necesario xd, lamento la inactividad en el canal gente, lo que pasa es que no te importa muajajaja, mentira mentira xd, solo que no he tenido ideas para un loquendo pero ahora si, y espero lo disfruten. Ahora si, voy a abrir mi rica bolsa de experiencia, a darle, bien bien, esto es emocionante xd bueno vamos ya, que esperas, mierda no me digas que. Carajo nooo, joder rayon vamos. Mierdaaa, vete a la reput. ¡Gracias! ¡Gracias!